¿Qué pasa gente? Bueno, lo que ven en el título es que estoy aquí grabando con Ángel, Gerson y Miguel Les quiero enseñar un poquito los manzanos que van a ser uno de los videos que van a ver y que ya hay en el canal Y miren como están los manzanitos Pero ahora hasta que no sea febrero por lo menos, aunque a ver Con el cambio climático este que está habiendo Y empiecen a engardar las yemitas Pues antes de que revienten Y haya eso, lo que es la circulación de sab y tal es el momento ideal para podar Aunque bueno, ya eso también depende del podador Porque hay también algunos que, y del tiempo sobre todo ¿Sabes lo que le digo? Porque cuando tiene una serie de clientes No puede esperarte a eso, como tampoco puede tener pendiente la luna y todo el rollo Y en este caso como si puedo llevarlo a cabo pues si tendría en cuenta lo de la luna Y lo que le estoy diciendo del movimiento de las aves y eso Pero para que los vean sol Los organitos, los órganos florales, los vegetativos Los que echan flor Los que no echan hojas Las lumbardas Las lamburdas, perdona Lamburdas, brindillas La brindilla coronada, la brindilla mixta Lo que he explicado en otros vídeos Este no lo quiero hacer muy largo Pero para que vean como va yendo Esto Ángel, perdona ¿Oíste, Ángel? Este lo habré podado Esto manzano que lo habré podado como mucho ¿Cuatro veces? ¿Esto? ¿Sí? Como mínimo le has metido mano tres años ¿Tres años, no? Ok Pues eso, tres añitos Tres añitos Sí, tres añitos cuatro diría yo La verdad que estoy un poco confundido con eso La lamburda aquí Miren aquí el arco floral Esto lo han visto varias veces también Esto es bueno, ¿no? Pero el tema es que la savia se mantiene Y revienta más rápido lo que son las yemas Las yemas que están dormidas Está muy guapo Y se desarrolla mucho más rápido lo que son después los botones florales ¿Saben lo que les digo? Mira, todos estos son lamburda Lamburda Aquí envían como media patilla de gallo Ahí se van viendo Las bolsas también Son cuando salen muchas flores juntas Aunque en la bolsa pueden haber varios órganos Es un mundo y es súper divertido No tiene nada que ver con la prueba del ornamental Y aquí es poquito Son poquitos cortos lo que se le van a hacer Y aquí sí me gustaría Aquí seguramente seguiré jugando con algún arquito floral Miren este cómo va cerrando Tener en cuenta los cortes Este por ejemplo no cerró Fija No cerró bien porque a lo mejor lo corté demasiado a ras Muy pegado Tendría que haber dejado un poquito más de carne También tiene muchas cosas que ver Lo que les digo La luna El clima La climatología La calidad del suelo también Muy importante Los nutrientes que tengan Por eso la importancia de De coger muestras de suelo ¿Qué? Los patrones estos que tienen montón de años Esto se le podría meter una marlene O una golden ¿verdad? Sí, claro Porque en realidad Claro, esto se puede injertar Oye este Alex Porque sin ser el pero El pero tiene un saborcito interesante Y la francesa Pero esta manzana blanca no triunfa mucho Este de aquí ¿no? ¿Cuál? No, no, no La ciudad es la francesa Este Mira la frutita aquí Es que Alejandro es mi podador Chayo, me encanta podar Y es que Me flipa ¿Por qué coño se mató Se quedó hoy negro? Bueno, eso puede ser Por varias razones ¿De dónde puede salir esa negrura? ¿Qué enfermedad es esa? ¿Viste? Sí, eso puede ser un Un hongo O una bacteria Mira tus cortes Mira tus cortes Los chollitos Sí, sí Aquí falta un poquito Que cerrara Pero mira Aquí cerró Perfecto Un corte impresionante Alex, eso pudo ser Por estar dos, tres meses Debajo de los helechos Puede ser también Claro Puede influir Desde el tema De la humedad Y todo el tema Mira la diadema Pero pueden ser Varias cosas Es una manzana Que no le gusta Mucho a la gente ¿Sabes? Eso también Para uno para la casa Para hacer zumo Pero lo ideal sería Estar Mira lo que hizo Ale La diadema Ah, ya estaba Yendo Esto está guapísimo Va, la Mi amiga La cubana Se quedó flipando Y dice Ah, qué bonito Sí Y había más Por ahí Bueno, en otras fincas Casi hay un montón Los clientes Se quedan contentos Ahí arriba Tiene un par De picácaros Florecidos Sí Ah, pues vamos ¿Quieres explicar algo Amigo? Si quieres O bueno Déjalo Voy a Lo grabo Y ahora En la otra parte Miren Qué pasada Pero otros años Estas de altura Hubieras estado Eso más Sí Con más Sabe Con más campana Sí, tío Más tarde Seguro No sé cómo Salen las Las hojas A con golpes ¿No? Salen las Las hojas opuestas Se ve Clarito La flor Tiene Bueno Seis puntas Hay algunos Que tienen cinco Increíble La mayoría De flores Son así En la ranjada Hay algunos Que salen En amarillo Tiene seis Cépalos Y nada El fruto es comestible Cuando madura Una balleta Yo no la he probado Tío Calan Sí Aunque se recomienda Un compañero De clase Sí Tipo Enredadera Sí Mira La hoja Forma de flecha Acerrada Está muy bonito Ahora más abajo En la segunda parte Lo verán Porque ahora vamos Para abajo Para Barranco Oscuro Increíble Esa zona Por donde pasa La Tierra Gran Canaria También Todos los campeones Mundiales Lo que estaba comentando Ah Esto me da Que es un laburé El sitio Ahora estaba viendo Las glándulas Acuérdense De las glándulas Que Miguel lo repite Muchas veces En los vídeos Las glándulas Que sale en el medio Sí Sí Esto es un laburé Aquí otro brotito De laburé Ah mira Qué bueno Eso es lo bueno Plantar los árboles Y este es el mato espuma El mato espuma Lo bueno es que Seguimos la verdad Todo esto se Cuesta abajo El barranco Se va llenando Sí Se baja una pasada Lo que decía Ahora está todo lleno De leche Lo desbrozado hace poco Ángel Esto se llena De leche Esto se llena